¡BONFIRE! Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo Beso en su nalga derecha, chau chau ¡Yúbole confis! ¡Ya chequé! ¡Ja, ja, ja, ja! Pues bueno confis, bienvenidos A un nuevo gameplay Yo soy el Xavid Y el día de hoy chicos, vamos a ver Una mini guía, vamos a poner una mini guía Vamos a hacer una mini guía De donde podemos, ya sea bien, poner lo que son las miras En este caso, es más que nada Para poder jugar lo que son en Ranked Ya que si las pongo, ya sea bien en lo que es En el mapa de casuales, o bueno, ya sea bien En lo que es casuales, es muy difícil El cual poder poner lo que son las miras Ya que, pues bueno, no escoges tú el lugar ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a escoger Lo que es la zona de armería Y es donde les voy a mostrar Cómo poder poner lo que son las miras Ya sea bien en igualadas y que de esa forma Podamos defender de la mejor forma ¿De acuerdo? Así de que, pues bueno chicos La primera, güey, lo que vamos a hacer Y va a ser un poquito rápido, porque luego andan ahí De pinches, ay, una guía Chave, que te tardaste media hora Güey, no manches O sea, es que de verdad, de verdad chicos Que nada les parece, güey, de verdad que nada Les pinches parece, pero bueno Aquí vamos a reforzar lo que es esta zona Primero yo les recomendaría que dejen que los demás Refuercen lo que es, lo que es tanto esta Como esta, güey, ¿vale? Entonces, para que ustedes Para que ustedes, güey, vayan a poner lo que es la mira En esta zona, claro, estamos hablando Que es cuestión de bomba, y también para asegurar La zona cualquiera de las dos Puede funcionar al 100%, ¿de acuerdo? Entonces vamos a reforzar esta ¿Vale? Y vamos a reforzar ¡Ah, qué pendejo, güey! Pero bueno, también tenemos que reforzar lo que es Esta zona de aquí Para poder poner lo que es la mira Supongamos que esa ya está reforzada, güey Es que ahí la cagué porque no No reforcé ahí esa pared, güey Pero tiene que estar reforzada Tanto esta, como esta Y como esta, ¿de acuerdo? Lo que ustedes van a poner refuerzos, güey Como ustedes no van a poner refuerzos de aquel lado En la zona de aquel lado Ustedes van a reforzar tanto esta como esta Y les van a pedir a sus compañeros, güey Que refuercen esta también ¿De acuerdo? Entonces, ya teniendo reforzada aquí esta Podemos ver lo que es la entrada de aquí Pero esto no es todo Si traen lo que es la escopeta, güey Le vamos a abrir aquí lo que es esta parte de aquí ¿Vale? Le vamos a abrir todo esto, güey Obviamente todo esto lo tienes que hacer Ya sea bien en lo que es en la fase de preparación ¿De acuerdo? No lo puedes hacer en la fase de acción, güey Porque si no, güey, en cualquier momento Puede entrar alguien puseando Y te va a torcer Entonces, todo en lo que todos están reforzando En lo que todos están reforzando Bueno, puedes agarrar y abrir todo este pinche desmadre ¿Vale? Puedes abrir todo este pinche desmadre, güey Para que, bueno, puedas ver Ya sea bien hacia lo que es la puerta Vaya, ¿no? Ya una vez abierto ahí Puede ser que, bueno Si alguno de tus compañeros trae alguna granada de impacto Pues, bueno, igual le puedes decir Que te abra en esa zona Ya estando aquí, güey Recuerden que esta, chicos Debe de estar reforzada ¿De acuerdo? Las miras Las miras siempre deben de quedar pegadas Aquí donde tú vas a salir ¿De acuerdo? Por ejemplo Yo voy a salir por mi lado derecho Entonces, si voy a salir por mi lado derecho La mira tiene que estar pegado A lo que es aquí Este tipo de marco ¿Vale? Tiene que estar lo más posible pegada ¿De acuerdo? Para que en este caso No te cueste tanto trabajo Al momento de que si estás viendo ahí a alguien No te cueste tanto trabajo Al momento de salir Y disparar ¿De acuerdo? Entonces tienes que estar aquí Como que atento, güey Mucha gente cuando ve la mira No se atreve a entrar inmediatamente Entonces tienes que estar así como que Acá abriendo Abriendo un poco el ángulo Para que en el momento de que te toque Pum, güey Por aquí le dispares, ¿no? En ese preciso momento O cuando ya entran Normalmente suelen estar aquí Así como que esperando A ver qué pedo ¿Vale? Y entonces cuando te agarras Y te lo esfuerzas aquí O te lo esfuerzas por acá De este lado, güey ¿Vale? La otra mira Recuerden Tiene que estar reforzado Esto, esto Y esto tiene que estar reforzado Para que no les abran Porque si les llegan A abrir de este lado Vean Ahí está lo que es la ventana Entonces si llega a entrar Alguien por este lado Y esto no está reforzado Los van a torcer Confis Vamos a ver lo que es La otra mira La otra mira la vamos a poner Acá de este lado Y es lo que yo les comentaba Es precisamente lo que les comentaba ¿No? La mira tiene que estar Lo más posible pegado A lo que es la puerta Que es donde vamos a salir Yo normalmente Para poder poner la mira Lo más pegado Siempre me pongo aquí Y nada Me voy haciendo así Como que un lado Y es ahí ¿No? Ahí la vamos a poner Y como pueden ver chicos Ahí queda muy pegado Precisamente ¿Vale? Aquí queda precisamente pegado Para poder ver aquí Ya que de esa manera También podemos agarrar Y poner lo que son los bandits Para poder quemar las cargas En este caso Tanto del termite Como de lo que es Ivana Que normalmente Ivana Precisamente como son los kairos Suele dispararlos Desde esa zona de allá Ya sea bien estando colgado O ya sea bien estando Ahí en el pasillito De este lado ¿De acuerdo? Entonces Es muy importante El cual pues bueno El bandit Esté al pendiente De esta mira Al momento de que quieran Abrir ¿Vale? Al momento de que quieran abrir Pues bueno Ya pueden agarrar Y poner aquí Lo que son Las cargas Vaya ¿No? Entonces Pues bueno Entonces ya una vez Que estás aquí Pues obviamente Ya es así como que Más fácil El que si los estás viendo Y los estás viendo Que están aquí colgados Abres el ángulo ¿Ok? Esto es abrir el ángulo Chicos ¿De acuerdo? Si estás aquí Abre el ángulo Vas a abrir el ángulo Para poder agarrar Y salir Porque si tú Porque si tú estás aquí En lo que sales Hasta acá Pues no Está cabrón Entonces tienes que abrir El ángulo Ábrese el ángulo Inclinamos la mira Precisamente para los que están En esta zona de aquí Y por ejemplo Ahí ¿No? O luego están O luego Ahí ves que están aquí Pegados así Y aquí O luego por ejemplo Que están colgados Acá del lado derecho Bueno si en dado caso Los llegamos a ver Del lado derecho colgados Pues ahí les disparamos ¿No? Entonces Esta es una de las miras Las cuales puede funcionar A la perfección Que viene siendo Lo que es esta zona Y viene siendo Lo que es esta zona De aquí Que recuerden Que debe de estar reforzado Precisamente para la gente Que va entrando ahí Al momento de que ellos vean Que ya está aquí Aquí de alguna manera Ya está ¿Cómo se llama? Hay una mira Ya lo piensan dos veces Para entrar ¿Ok? Entonces bueno Aquí lo que pueden hacer Lo único que pueden hacer Es aventarte un humo Que es lo que normalmente Últimamente todos hacen Aventar un humo a la mira Para que puedan pasar Entonces si en todo caso Avientan lo que es un humo Pues no te queda de otra Más que pum Agarrar wey Órale perro El C4 ¿No? Al fin y al cabo Ellos tampoco te pueden ver Muy bien Entonces ya bueno Nada más agarras wey Y disparas aquí wey Y en todo caso wey Disparas acá de este lado ¿No? Si quieres abrir de este lado Pues también lo puedes hacer No hay ningún problema ¿Vale? Para tener pues más visibilidad Para que puedas tener Más visibilidad De lo que es el enemigo ¿Vale? Para que puedas tener Más visibilidad del enemigo Y aquí pum Wey pum ¿Vale? Así de que Pues bueno chicos Esta es la primera posición Y vamos con la segunda ¡Vámonos! Pues bueno confies Ya estamos wey En lo que es en la segunda opción Para poder defender ¿Vale? Por ejemplo En este caso Bueno es necesario Que sean bombas Normalmente esto Es para cuando es asegurar Lo que es la zona ¿De acuerdo? Normalmente esto es para poder Asegurar lo que es la zona ¿Y de qué manera Vamos a poder defender? Aquí nada más Vamos a poder Colocar perdón Lo que es una mira Y esto nada más Es para poder defender Un solo objetivo Que en este caso Bueno viene siendo Lo que es asegurar la zona Que normalmente Estamos aquí Lo que es en oficinas Y el objetivo Pues normalmente Creo que si mal no me equivoco Está aquí en este lado Entonces Una vez wey Que ya esté todo esto De aquí reforzado ¿Vale? Todo eso va a estar ahí reforzado Lo que nosotros vamos a hacer En este caso wey Lo que nosotros vamos a hacer Es reforzar precisamente Esta zona de aquí ¿De acuerdo? Vamos a reforzar Lo que es esta zona Y aquí es donde vamos a colocar Lo que es la mira Y era lo que yo les decía ¿No? Cuando yo pongo lo que son Las miras O bueno En este caso Las miras Cuando yo pongo Lo que son las miras Pues en este caso Yo me voy así como que Recorriendo ¿Vale? Y ahí Donde me marque El primer foquito verde Wey Ahí donde me marque Lo que es el primer foquito verde Ahí la ponemos ¿Vale? Ahí está wey Como podemos ver ¿Vale? Ahí lo que es Este La mira la he colocado ¿Vale? Y aquí como podemos ver Pues está casi casi Pegado a lo que es la orilla Que era lo que yo les comentaba ¿No? Entonces ya si un compañero Trae algunas bolas de impacto Wey Algunas pokebolas Wey Pues bueno Piden por favor Que me abran aquí Wey Para que ustedes No se la pasen aquí Perdiendo el tiempo Wey No pierdan el tiempo Wey En estar aquí Dando lo que son Los escopetazos Ya que bueno Nada más Son cinco cartuchos Los que trae la mira ¿Vale? Y de esa manera Wey Pues bueno Yo siento que pierdes Mucho tiempo Wey En estar abriendo Wey Que todo Que abrir prácticamente Todo Wey Para que no Pues más que nada Para que no te estorbe ¿No? Más que nada Para que no te estorbe ¿Vale? Al momento de salir Entonces ya tenemos Aquí lo que es la mira Y como podemos ver chicos Tenemos tanto lo que es La zona de aquel lado ¿Vale? Lo que es la ventana Tenemos esta zona Wey En dado caso De que la llegasen a abrir Y cubrimos lo que es Esta zona ¿De acuerdo? Yo sé Yo sé que de este lado Wey Nos pueden torcer también Wey Pero por eso Hay que reforzar Tanto esta Como esta Hay que reforzarlas Y hay que cubrir Lo que es la puerta Ya que la puerta De alguna manera Al momento de que Si alguien quiere entrar por aquí Lo que tiene que hacer Para poder ver Si hay alguien Que normalmente es lo que Suelen hacer todos Es agarrar y romper Entonces es lo primero Que hacen Entonces al momento De que tu escuchas Que ya rompieron Wey Obviamente agarras Y mejor te haces para acá Porque sabes que ahí Ya puede que haya alguien Entonces Aquí puede ser Que por ejemplo Aquí tienes esta cobertura Pero puede ser Que te entre una persona Por allá de aquel lado Entonces bueno De alguna manera Ya estás cubriendo aquí Y estás cubriendo allá De aquel lado Cualquiera de las dos Que te entre De alguna manera Esto va a estar aquí reforzado Entonces si va a estar aquí reforzado Wey no hay problema De que te quieran disparar La persona que quiera dispararte Tiene que pasar Precisamente Acá de este lado Tiene que pasar Wey Tiene que pasar así Como corriendo para acá Para poderte apuntar Mientras tú ya le estás aquí Cubriendo lo que es esta zona Y le estás cubriendo También lo que es esta zona De acuerdo Entonces prácticamente Es muy importante Que todos realicen Sus refuerzos Por ejemplo Lo que es aquí Y también lo que es en esta zona Que es precisamente Donde da el pasillo Una de las miras Que es bueno Por lo menos para mí Más importante Es esta Vale Porque de esa manera Cubrimos lo que son Esos tres espacios Tanto esto Esta zona de aquí Si llegan Esta zona de aquí Si llegan a abrir Y cubrimos lo que es La ventana Lo que yo suelo hacer Es también agarrar Por ejemplo Que ya está reforzado Esta zona Vale Si ya está reforzado Lo que es esta zona Lo que suelo hacer Wey es ponerles una mira A lo que es el bandit En dado caso De que haya bandit Wey Luego agarran Los pinches agentes Que se les hinchan Su puta gana Pero bueno En dado caso De que haya bandit Yo suelo ponerle Lo que es la mira Aquí de este lado Para que le esté Al pendiente Wey De que en dado caso Le quieran abrir Y tengan la oportunidad De poner lo que son Los banditos aquí Bueno en este caso Para quemar lo que son Las cargas Para que pueda quemar Lo que son las cargas Tanto de Ivana Como de lo que es El termita Vale Entonces aquí De esa manera Ya podemos ver Que pedo Y podemos ver Si hay alguien allá Colgado Wey Un pedo acá Si entra por acá Aquí no podemos hacer Mucho realmente Aquí no podemos hacer mucho Ya que pues bueno Si está un poco complicado El que tú quieras abrir aquí Para poder torcer A la gente Que va entrando aquí Por el pasillo Porque de alguna manera Wey Pues si está medio cabrón El que tú los estés viendo Por aquí Y que les quiere salir A disparar por acá Que es una buena idea Pero es demasiado complicado Porque tendría que estar Reforzada esta Y si alguien te avienta Un smoke Si alguien te avienta Lo que es un Bueno si humo Te avienta humo Por ejemplo Del glass Te avientan una granada Estás aquí prácticamente Encerrado O sea prácticamente Estás encerrado Y no te funcionaría bien De acuerdo Entonces tendrías que hacer Así como que demasiado Así como que cerrando Demasiado lo que es El ángulo Y estando viendo Si vemos allá De aquel lado Si hay alguien colgado O de este lado Ya salimos aquí Si alguien quiere entrar Por el pasillo ¿Vale? Pero es lo que yo les comentaba Es un arma de doble filo Porque si llegasen A abrir aquí todo Entonces el enemigo Ya podría agarrar Y pasar por aquí Ya podría pasar por aquí Y bueno Sería más complicado Se estaría complicando más La cosa Muy bien Así de que Pues bueno chicos Yo creo que estos son Los más factibles Hasta el momento Creo que son los más factibles Hasta el momento Para poder defender Ya que normalmente Son las zonas Que suelen escoger Ya que son las zonas Que normalmente suelen escoger Para poder defender Tanto lo que es allá En lockers Como lo que es En esta zona ¿De acuerdo? Así de que Pues bueno Confies Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy Si tú tienes alguna otra idea Me la puedes dejar Ya se viene aquí En los comentarios Y la ponemos a prueba Para ver De qué manera Nos puede ayudar Si te gustó Ya sabes Regálame lo que es Un super like Que la verdad Me estaría ayudando bastante Y si te suscribes a mi canal Pues te invito A que actives la campanita Para que te lleguen Las notificaciones Cada vez que yo suba Lo que es un gameplay O haga futuros directos Aquí En lo que es En la plataforma De YouTube Muy bien Así de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando besos En su piche Nalga derecha Yo soy el Shabit Y hasta la próxima Confie Recuerden seguirme En mis redes sociales Que en este caso Pues bueno Nada más es Facebook Y seguirme en mi canal De Twitch Que es básicamente Donde hago la mayoría De los streaming Muy bien Así de que Nos vemos chicos Cuídense Chau chau Mira por aquí Tomala perro Tomala wey A huevo wey No mami Tomala perro No mami No mami No mami No mami No mami ¡Gracias!